Este es el blues de la notoriedad, la fama es una puta cualquiera. Con tal de ser una celebridad, le venden a una araña escaleras. Toman pastillas para mentir, se gastan lo que no hay en fachadas. Cuando conviene, saben sufrir, haz drama y te darán la portada. Selva de sueños, de celebridad, el arte se muere del hambre. Risas postizas, mentiras, verdad, alfombras teñidas de sangre. Un financiero será el director y quien decidirá el repertorio. Un peluquero será el productor, la magia organiza un velorio. Este es el blues de la notoriedad, estás o no salís en la foto. Feria de excesos, concurso antiedad, payastos que vuelan en motos. Cuando conviene, se vale llorar, el rey tinte lo agradecerá. Plan de mercado, lanzamiento mundial, la radio ya está todo listo. Compren los views y la red social, después escuchamos el disco. Entrega de premios, nada para el autor, sonríe y te darán una beca. Dice el cabildeo, dice un seductor, y ellos llenarán tu egoteca. Este es el blues de la notoriedad, estás o no salís en la foto. Peria de excesos, concurso antiedad, payastos que vuelan en motos. Cuando conviene, se vale llorar, el rey tinte lo agradecerá. Llora. Gaby Moreno. Gaby Moreno. Viste tú, tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera. Empecé a verte hacer pequeño por la carretera Lo tuyo fue el intermitente y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte para ti fue un blues De más está decir que es hora decir tantas cosas Aprendes a querer la espina o no a ser de rosa Nada más te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo un culpable aquí ¿Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez? Cuando los besos fueron y el motor de arranque que encendió la luz que se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo Por esto cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo ¿Qué fácil fue tocar el amor para su conveniencia? ¿Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez? Cuando los besos fueron y el motor de arranque que quedó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo ¿Qué fácil fue tocar el amor para su conveniencia? ¿Qué fácil fue tocar el amor para su conveniencia? ¿Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez? ¿Qué fácil fue tocar el amor para su conveniencia? ¿Qué fácil fue tocar el amor para su conveniencia? ¿Qué fácil fue tocar el amor para su conveniencia? ¿Que hate sin hacer preguntas y dejando el tiempo? ¿Esto ya no duele? Nadie más queda decir Si quieres insistir Yo he insistido Gaby Moreno Eran las 10 de la noche, piloteaba en mi lado Era mi taxi un Volkswagen del año 68 Era un día de esos malos donde no hubo un pasaje Las lentejuelas de un traje me hicieron la parada Era una rubia preciosa, llevaba mi ni palda El escote en su espalda, llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Y tras el retrovisor decía de qué pantorrillas Yo vi un poco más Eran las 10 con 40, zigzagueaba el report Me dijo, me llamo Norma Es que usaba la pierna Saco un cigarro algo extraño de esos que te dan risa Le ofrecí fuego deprisa Y me temblaba la mano Le pregunté por quién llora y me dijo por un tipo Que se cree que por rico puede venir a engañarme No caiga usted por amores, debe de levantarse Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista en frente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de calar? Me pregunté No me abrazan ni besan a una humilde muchacha Es de clase muy sencilla Lo sé por su pacha Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado con el espejo entrañado Me dijo doble en la esquina, iremos hasta mi casa Después de un par de pistos, abuelos, veremos qué es lo que pasa Para qué describir lo que hicimos en la alfombra Si basta con resumir que le bese hasta la sombra De un poco más No se sienta usted tan sorda, sufro que no es lo mismo Mi mujer y mi horario han abierto un abismo Como se sufren boscados de las clases sociales Usted sufre en su mansión, yo sufre en los arrabales Me dijo vente conmigo, que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente, la abrazaba una chica Mira si es grande el destino y esta ciudad es chica Que no suene esto a reclamo, me a despecho Solo fue que quise hacer esta canción No te ofendas cuando digo, que sospecho Que el amor se hace más grande en la traición Paga cuentas en la casa, ve a la escuela por los críos Escoba nueva, parrera, siempre mejor Cúlpalo él por lo que pasa, llámame cuando haya frío Y si se enterró sobre ti, que fui un error Yo soy invisible en esa foto En esa en la que salimos los tres Él es el titular mientras yo plomo Aunque yo sea el que dejas pa' después Si te extraño no te apures Si me duele no te enteres Aunque yo sea el que más quiero De los tres Si te extraño no preguntes las razones Y por qué ando involucrando al corazón El amor suena mejor en las canciones Mi soledad les paga esta traición Ponte aquel vestido blanco Que se asoma en tus rodillas Ven a hacer lo que en tu mundo no está bien Ponte todo, yo lo arranco Me abro paso en tus rodillas Ya mañana cada uno es cada quien Yo soy el invisible en esa foto En esa en la que salimos los tres Él es el titular mientras yo plomo Aunque yo sea el que dejas pa' después Si te extraño no te apures Si me duele no te enteres Aunque yo sea el que más quiere De los tres Yo soy el invisible en esa foto En esa en la que salimos los tres Él es el titular mientras yo plomo Aunque yo sea el que dejas pa' después Aunque yo sea el que más quiere De los tres ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién le dio los hongos al Dios que nos hizo? ¿Quién me da respuestas para este misterio? ¿Quién puso elefantes en mi cobertizo? ¿Qué hacen tantos vivos en el cementerio? ¿Quién está en mi vida dándome instrucciones? ¿Quién está en mi vida? ¿Quién está en mi vida? ¿Quién está en mi vida? Tengo algo de inglés para pedirme un trago Puso el castellano pa' pagar la renta Duele los impuestos cuando se los pago Lo poco que soy ya está puesto a la venta Demasiado idiota dirigiendo el mundo Nada que aferrarme todo lo perdí El oro y la mierda siempre los confundo Sigue con tu vida, sé feliz por mí Ganas de huir de aquí Sé lo que hay que hacer Para alargarme de una vez a otro planeta Ganas de huir de aquí De no volverte al fin Meter mi vida y mi locura Esta maledad Ganas de huir de aquí Sé lo que hay que decir Para alargarme de una vez a otro planeta Ganas de huir de aquí De no volverte al fin Meter mi vida y mi locura Esta maledad ¡Ey! 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 Justo lo que nunca quise Exacto lo que no soñé Destino es lo que contradice Hacer por lo que te encontré ¡Ey! 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 La pica, sin darte alguna explicación, yo no nací para soñarte, ni tú para fijarte en mí, que te tocó para acercarte, la suerte te indico que sí. Muñeco de pastel de boda, ¿por qué me ves de esta manera? Quítale al whisky la soda, y tendrás valor pa' lo que quieras. Muñeco de pastel de boda, y tendrás valor pa' lo que quieras. Sin darte alguna explicación, yo no nací para soñarte, ni tú para fijarte en mí, que te tocó para acercarte, la suerte te indico que sí. En los rollistones, aquella rola, el yuppie que encontró en el bar, la chica que bailaba sola, milagros que pone el azar. Y así se nos fueron los años, en casa ahora comemos tres, consejo para los extraños, no dejen nada pa' después. Muñeco de pastel de boda, y tendrás valor pa' lo que quieras. La suerte te indico que sí. Muñeco de pastel de boda, y tendrás valor pa' lo que quieras. Muñeco de pastel de boda, y tendrás valor pa' lo que quieras. Muñeco de pastel de boda, y tendrás valor pa' lo que quieras. Muñeco de pastel de boda, y tendrás valor pa' lo que quieras. Muñeco de pastel de boda, y tendrás valor pa' lo que quieras. Muñeco de pastel de boda, y tendrás valor pa' lo que quieras. Muñeco de pastel de boda, y tendrás valor pa' lo que quieras. Muñeco de pastel de boda, y tendrás valor pa' lo que quieras. Muñeco de pastel de boda, y tendrás valor pa' lo que quieras. Muñeco de pastel de boda, y tendrás valor pa' lo que quieras. ¡Gracias! 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 No existe en femenino, ni confundas a un dealer conductor. Y se apagó la luz, y no volviste más, y se acabó el futuro con sus días y sus noches. Y se apagó la luz, y se acabó el dolor, y te escupió la cara y el fantasma al que le huías. El ciego vio luces prendidas, el sordo escuchó una canción. El muerto ya estaba con vida, la vida no tuvo razón. Música Revisando mi silencio, expulcando mi recuerdo, en la cuenta imaginaria de las cosas que he vivido. Aprendí que el sexo no es más bello que los sentimientos, pero que un diamante brilla más que un millón de sonidos. Descubrí que las canciones pueden más que los millones, y del brillo de tus ojos aprendí a decirte amo. Al casino de tus besos ya posté mis ilusiones, y ahora tengo hipotecado mis latidos por tus labios. Solo sé que nada tengo sin tu amor, que me estoy enamorando más y más. Que mientras se pase el tiempo, se me va acabando el tiempo, y me estoy enamorando de ti cada día más. Me tienes acelerado el corazón, y cada segundo corre más y más. Ven contarme con un beso, más a un viaje sin regreso, porque cuando estoy contigo no se quiere regresar. Y te amo, te amo, te amo, te amo, y te pienso y te sueño, y te sueño, y te pienso. Que tu amor es un mar donde cruza mi barca, que tu amor es un barco que trae mi sueño. Y te amo, te amo, y te amo, y te amo, y te pienso, y te pienso, y te pienso, y te sueño, y te pienso. Que tu amor es un mar donde cruza mi barca, que tu amor es un barco que trae mi sueño. Encontré entre mil millones de personas y tristezas, el olor de tu perfume que llegaba con la brisa. En tu boca he descubierto el sabor de la nuleza, que vestiste con tus besos de alegría y de sonrisa. Descubrí que quiero darte una casa en las afueras, y poder regar tus sueños al llegar la primavera. Para recoger los frutos del amor que está sembrado en mi pecho desde el día que tus ojos me miraron. Solo sé que nada tengo sin tu amor, que me estoy enamorando más y más. Y mientras se pasa el tiempo, se me va acabando el tiempo, y me estoy enamorando de ti cada día más. Me tienes acelerado el corazón, y cada segundo corre más y más. Encontrarse con un beso, paso un viaje sin regreso, porque cuando estoy contigo no se quiere regresar. Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, y te pienso y te sueño, y te sueño y te pienso. Que tu amor es un mar donde cruza mi barca, que tu amor es un barco que trae mis sueños. Que tu amor es un mar donde cruza mi barca, que tu amor es un barco que trae mis sueños. Que tu amor es un mar donde cruza mi barca. Que tu amor es un mar donde cruza mi barca. Que tu amor es un mar donde cruza mi barca, que tu amor es un mar donde cruza mi barca. Y tu amor es un barca, que tu amor es un mar donde cruza mi barca. Y tu amor es un abrazo mi barca. Y tu amor es un barco que trae mis sueños. Que no se siente mal, y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza, con madurez. Me voy a retirar, y por primera vez, prometo no llorar, y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza. Que le digo a la ciudad, por tu desaparición, como puedo asimilar, que si estuve ya no estoy, dentro de tu corazón, me haré pasar. Por un hombre normal, que pueda estar sin ti, que no se siente mal, y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza, con madurez. Que no se siente mal, y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza. Y voy a sonreír, para que pase desapercibida mi tristeza. Gracias por ver el video Si eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor que no me vean sufrir Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Tú serás que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre salgo engañado Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Lo sé Pueden morir Por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Lo sé Se pueden perder En el alcohol Por una decepción Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso Y en el exceso Siempre salgo engañado Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Lo sé Se pueden morir Por la gracia Por dignidad Por dignidad Mordiendo el corazón Por dignidad Por mujeres como tú Amor Hay hombres como yo Lo sé Y se puede perder en el halcón Por una decisión Mujeres que mueren, mujeres que quieren Mujeres que mueren, mujeres que quieren Mujeres que mueren, mujeres que quieren Mujeres como tú, amor Hay hombres como yo, mujeres que se pueden perder En el halcón, por una decisión Mujeres que mueren, mujeres que quieren Perder en el halcón, por una decepción Mujeres que mueren, mujeres que quieren 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 Mujeres que mueren, mujeres que mueren, mujeres que queremos Momentos que perdimos para amarnos Se han quedado ayer Por haberte lastimado sin querer Por mi estúpida locura Perdóname Yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera Yo te doy mi vida entera Te la doy Y te prometo Tú serás la reina de mi fortaleza Y de mi corazón Aunque no quiera Aunque no quieras Aunque no quieras Aunque no quiera ser tarde o temprano Besarás mis labios Y en cada palabra Estoy arrepentido Te daré un te amo De lo más profundo de mi corazón Regresa hoy Yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera Te la doy Y te prometo Tú serás la reina de mi fortaleza Y de mi corazón Yo por ti dejo de ser farrandero Vago y mujeriego Y lo tomador Regresa hoy Yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera Te la doy Y te prometo Tú serás la reina de mi fortaleza Y de mi corazón Aunque no quieras Aunque no quiera ser tarde o temprano Besarás mis labios Y en cada palabra Muy arrepentido Te diré un te amo De lo más profundo de mi corazón Regresa hoy Yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera Te la doy Y te prometo Tú serás la reina de mi fortaleza Y de mi corazón Yo por ti dejo de ser farrandero Vago y mujeriego Y lo tomador Regresa hoy 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 Ya no sé yo qué hacer, si seguiré alejando por rendirme tus brazos, ya no sé qué decide tú. Vuelve conmigo, vuelve, decide tú, hazlo por mí, decide tú, vuelve si quieres, vuelve, no puedo más. Quizás no verás, me va a matar. Ya no sé qué decir. Mejor sigo callado, porque temo un fracaso, ya no sé qué decide tú. No sé qué decir. Vuelve conmigo, vuelve, decide tú. Hazlo por mí, decide tú. Vuelve si quieres, vuelve, no puedo más. La soledad me va a matar. Vuelve conmigo, vuelve, decide tú. Hazlo por mí, decide tú. Hazlo por mí. 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 Y distinto Eres linda sin maquillaje Luces bien con tu estilo Yo te prefiero sencilla Sin joyas ni zapatillas Para mí naciste perfecta Para mí eres una princesa El amor de mi vida Eres tú Eres tú la de mis sueños No quiero ser tu príncipe azul Ni aparentar ser perfecto Tú me aceptas como soy Y en verdad te lo agradezco Que me ames como yo Que me permita ser tu dueño Eres tú mi cenicienta La niña que yo soñaba La mujer de mirada tierra Que me endulza con sus palabras La que me arrulla a mis noches Eres tú mi puerto de nada No importa que lleguen las doce El hechizo no se acaba No importa que lleguen las doce No importa que llegue el oto El amor de mi vida eres tú, eres tú la de mis sueños No quiero ser tu príncipe azul, ni aparentar ser perfecto Tú me aceptas como soy y en verdad te lo agradezco Ay, que me ames como yo, que me permita ser tu dueño Eres tú mi sericierta, la niña que yo soñaba La mujer de mirada tierna, que me endulce con sus palabras La que me arrulla mis noches Eres tú mi cuento dejada No importa que llegue a las doce Y el hechizo no se acaba Y el hechizo no se acaba Y el hechizo no se acaba La noche cuando nos conocimos Adoro Las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro La forma en que sonríe Y el modo en que a veces me riñes Adoro La seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero Por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y este es mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi son Eres mi noche de amor Ay, adoro El brillo El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios rojos Adoro La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Y me muero Por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Eres que es mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi son Eres mi noche de amor Yo te adoro Ah, vida mía Ay, yo te adoro Mía, 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 vida mía Ay, yo te adoro Mía Mía, mía, mía Mía, mía Mía, mía Cuanto vacío ayer esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuanta dulzura diluyéndose En el tiempo Tantos otoños contigo Y sin ti Solo billones de hojas Cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Volteando en tu piel Iluminada y eterna Empurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Y vas volando dormida Un imposible silencio Con una lágrima tuya Y una lágrima mía Iluminada y eterna Empurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Y vas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Tú Mientras duraba tu luz Mientras duraba tu luz Mientras duraba tu luz Yo he declarado mi vida en soledad, hago canciones de amor que nunca olvido, pues sobre nubes de otoño las escribo solo, tonos de hojas cayendo en tu cuerpo, otoños de llanto goteando en tu piel, iluminada y estén, empurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba y basculando dormida, un imposible silencio embudeciendo mi vida, con una lágrima tuya y una lágrima mía, iluminada y estén, empurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba y basculando dormida, con una estrella fugaz, te confundí la otra noche y te pedí tres deseos, mientras duraba tu luz, déjame llorar, déjame llorar, vamos a ti, déjame llorar, déjame llorar. No, 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 no Dame el corazón, dame un beso intenso en la habitación Dame una mirada, dame una obsesión Dame la certeza de este nuevo amor Dame poco a poco tu serenidad Dame con un grito la felicidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento te rosa la cara Y yo rojo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuen no pueda acabar Póngeme que sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Mi niña bella Dame un tiempo nuevo, dame oscuridad Dame tu poesía, me determina Dame un día a mirar, dame tu calor Dame un beso a jugar en el callejón Dame una sonrisa, dame seriedad Dame un beso a jugar en el callejón Dame un beso a la cima del cielo Dame un beso a la cima del cielo Donde existe un silencio total Sobre el viento te rosa la cara y yo rojo tu cuerpo al final Y te vas hacia la cima del cielo, donde el tuve no pueda acabar Donde merece sublime el deseo y la gloria se puede alcanzar Y llevarte a la cima del cielo, con bronco Donde merece sublime el deseo y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar Bésame en la boca con tu lágrima de risa Bésame la luna y taca el sol con el folgue Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo resale con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el recorrido de mis manos tan guanta Con agua bendita de tu suerte Bésame toda la frente Que me bautice y me bendice Esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Te dirás que voy de cristal Bésame y deja con un grito Al olor de ti Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame mi río Hasta su desembocadura Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy de prisa Bésame mis días y mis noches Mis diluvios Y mi cielo a pleno sol Bésame mi vida y mis lluvia que resbala en la ventana Y bésame la fiel Con el caudal de tu estrechez Con agua bendita de tu suerte Bésame toda la frente Que me bautice y me bendice Esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores Con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy de prisa Bésame y deja con un grito Que no logres Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame mi río Hasta su desembocadura Y beso mi vida y mis cenizas Y me olvidas que voy de prisa Beso mis días y mis noches Y mis glúteos Y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno sol Adictiva Jure que no iba a verte Mucho menos enloquecerme Pero no se que has hecho en mi Es tu veneno que lentamente Se apodera de mis deseos Y me ahogan todos tus besos No puedo hablar Solo sentir como estremeces todo mi cuerpo Y tu bien sabes que no Yo no es culpable la situación Que quede claro por esta vez Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras Llama mi locura La que me domina con una sonrisa Pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada Solo que la ame La que en silencio logra todo en mí Solo Con un beso Quisiera vestir tu cuerpo Con caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más Hasta perderme por un momento Y tu bien sabes que no soy yo Es culpable la situación Que quede claro por esta vez Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras Llama mi locura La que me domina con una sonrisa Pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada Solo que la ame La que en silencio logra todo en mí Solo Con un beso Solo Con un beso De la que en silencio logra todo en mí Pero no perderte Lo que en silencio logra todo en ti Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.